Cuando yo vizna de noche y cuando añoro sus ojos tan tiernos acelerando mi moto en silencio voy por las calles y recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan y cuando el viento peina mi pelo siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando yo recuerdo velocidad, ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extrañar ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla amada mía está en la cara ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? Cuando este mundo me cansa y mi cantera me abría del viento siento su voz que me dice tequiguero y acelerando recuerdo velocidad, ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extrañar ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía está en la cara ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? velocidad, ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extrañar ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo estar sin un camino donde hallarla Amada mía está en la cara ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? velocidad, ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extrañar ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde estás? velocidad, ayúdame para olvidarla porque esta vida siento extrañar voy a olvidarla micTour Aplausos Gracias por ver el video